El mercado de Wuhan, considerado el primer gran foco de la epidemia de nuevo coronavirus, sigue cerrado, un año después de la primera muerte conocida causada por el virus. Pero nada más recuerda el aniversario en esta ciudad del centro de China, la primera en ser puesta en cuarentena el 23 de enero de 2020. Aquí, al igual que en el resto del país, la pandemia quedó controlada a los pocos meses y el balance oficial de 4.600 fallecidos no varió desde mediados de mayo. Cuando el gobierno reportó la epidemia, en ese momento la gente de Wuhan no prestó demasiada atención porque era la primera vez que surgía. Es importante recordar el aniversario porque eso puede hacer recordar a la gente de Wuhan y a todos los chinos ser conscientes de la epidemia. Un año después, la pandemia está fuera de control en todo el mundo y ha causado decenas de millones de enfermos y casi dos millones de fallecidos. La economía mundial se desplomó y el combate al virus ha dado lugar a disputas y reproches entre países. Tras ser acusado de bloquear la investigación de la Organización Mundial de la Salud, China confirmó el lunes que esta semana llegará finalmente un equipo internacional para iniciar la investigación sobre el origen del virus. Según los virólogos, establecer este origen es vital para poder atajar futuros brotes rápidamente. El valor de conocer la fuente es que si hubiéramos podido mirar ese punto y decir provino de algunos animales de granja, podríamos haberlo controlado. Se podría haber sacrificado a esos animales, puesto en cuarentena a todos los asociados con esa granja, con el mercado, y podrías haberlo controlado y tal vez no habrías salido de China. China fue elogiada por haber informado rápidamente sobre el virus y por divulgar su secuencia genética, a diferencia de su comportamiento durante el brote de SARS de 2002 y 2003, que al principio ocultó. Pero no en todo fue transparente. En un primer momento las autoridades de Wuhan intentaron tapar el brote y después malgastaron semanas, negando la transmisión entre humanos. Además, China facilitó con cuentagotas la información sobre las muestras animales o ambientales recabadas en el mercado. Denunciantes y periodistas ciudadanos que compartieron detalles por Internet de lo que sucedió en las terroríficas primeras semanas del virus han sido amordazados o encarcelados. Según este epidemiólogo de la Universidad de Georgetown, tal vez Pekín quiera esconder olvidos o fallos en la regulación o la investigación para evitar bochornos a nivel interno. Creo que ocurrió de forma natural desde algún animal sin la intervención humana ni modificación o ingeniería. Ocurrió naturalmente, pero tuvo que haber sido muchos meses antes y tal vez un año, tal vez más de un año antes. En cualquier caso, el rastro se ha perdido y las pistas que han ido apareciendo solo han servido para crear más confusión.